bueno él me estaba robando yo lo encontré en mi tío yo le pude defender y de una vez yo como dos años y yo y yo dándole tiempo y tiempo y para que no para que no dejar a él y aconsejando y nada y nada y hasta los últimos actos ya haya acto ya me encontró hace algo con él y ya y y salimos de eso oye porque ese problema yo no puedo yo no podía dejarme matar tampoco de él y gabino jiménez